Estamos realmente bendecidos por negocios iniciados por grandes empresarios. John Walker en 1820 y Don Julio González en 1942 revolucionaron. Ahí el whisky escocés y el tequila y hoy son, digamos, las bebidas, los néctares más buscados del mundo. Ellos realmente fueron tremendos empresarios y emprendedores. Un par de minutos. Aquí en la botella ustedes ven cuando Don Julio lanzó su tequila 1942. En aquel momento México entonces se colocaba debajo de la mesa en botella. Se escondía, pero él introdujo esta botella para que pudiera estar sobre la mesa y creó el tequila más fino de su tiempo. John Walker, también un empresario muy listo, lanzó el whisky. Esta botella es cuadrada. 12 botellas caben entonces en una caja y allí las mandaba por todo el mundo para venderlo. Es una marca global mucho antes de que Coca-Cola dejara las costas estadounidenses. Estoy fuera del guión, pero qué honrado estoy de tenerlos. El comercio global es la vida. Desde John Walker cuando empezó a hacer este whisky por todo el mundo, ahí es donde todo empezó. Hoy somos el exportador de alimentos y bebidas. 41% de las bebidas alcohólicas del Reino Unido. Tenemos unas miles de millones de libras esterlinas de valor. Nos sentimos increíblemente orgullosos de esta cartera que tenemos a través de la cual exportamos. Nos sentimos también muy orgullosos de las marcas de tequila y de mezcal que también están siendo exportadas a mercados múltiples por todo el mundo con un gran desempeño. Don Julio y Casa Amigo Tequilas tienen crecimiento de doble dígito y nos sentimos muy orgullosos de esto. Por eso recientemente adquirimos la marca y hemos también ampliado la categoría de mezcal. Estamos nosotros ampliando estas marcas tequila. Es una categoría dinámica y muy emocionante. Estamos nosotros creciendo gracias a todo esto que estamos haciendo en el 2015. Solo teníamos 6% de la categoría de tequila, pero hemos triplicado nuestra participación de mercado y estamos lanzando este crecimiento a nivel mundial en la categoría de tequila. Tenemos un equipo tremendamente talentoso. Más de 2,000 empleados importando y exportando nuestras marcas tan adoradas en todo el mundo. Tequila representa 8% de nuestras ventas y es la categoría tercera después del whisky, pero está creciendo mucho más rápidamente y con gusto les informo los planes para crecer la categoría de tequila en nuestra huella en México. Anunciamos planes el año pasado de crecer 4 millones de dólares. Estamos hablando de 4,000 millones, lo que estamos creciendo en México para generar nuevos trabajos. Estamos hablando de unos 2,000. Más allá del crecimiento de nuestros negocios, nos sentimos orgullosos del trabajo que estamos haciendo para nuestras metas sociales 2050. Esto tiene que ver con la sostenibilidad en el corazón de nuestra producción. Nosotros tenemos una cocción a través de medidas sostenibles y esto es muy importante, especialmente cuando estamos utilizando estos métodos para hacer el tequila. Estamos reutilizando más de 25% del agua que utilizamos en nuestros procesos productivos. Hemos tenido más de 100,000 visitantes a nuestros sitios, a nuestras plantas, que están analizando y viendo lo que hacemos. También estamos apoyando a las comunidades a través de diferentes programas, cuestiones de vivienda. También esto lo hacemos en México. Realmente quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle, señora secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, por apoyarnos tanto. Estoy encantado de que podamos nosotros ser anfitriones de este evento. El libre comercio importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Y sí, escucharé las palabras de la secretaria Cloutier y también de la secretaria de Estado de Comercio Internacional del Reino Unido. Estamos todos juntos reforzando y consolidando nuestra relación. Gracias y con esto quisiera invitar a José Antonio Abugaber de Concamina a tomar la palabra. Tiene usted la palabra, José. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A Josefa González Blanco, Embajadora de México en el Reino Unido. Mucho gusto. Saludarte. También saludo con mucho gusto a Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior de México, por este gran trabajo para que se lograra. También, y muy importante, dar las gracias a la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier Carrillo, por la invitación. Con ella y su equipo hemos trabajado hombro en los temas económicos de nuestro país, encaminados a esta visión de que cuando el sector privado y gobierno trabajan unidos, se pueden hacer grandes cosas. Y muchas gracias a la secretaria de México, por la economía, Tatiana Cloutier Carrillo, por la invitación, por la invitación de nosotros aquí. Muchas gracias a ella y a su equipo, con la cual trabajamos hombro en hombro en los temas que afectan la economía de nuestro país. Nos compartimos una visión, la misma visión de que cuando el sector privado y el gobierno trabajan juntos, cosas grandes pueden ser logradas. Asimismo, un afectuoso saludo y agradecimiento a la secretaria Anne-Marie Trevelyan y los distinguidos miembros de su delegación por su compromiso en este proyecto, con un gran valor para nuestros países respectivamente. Hoy nos encontramos con una gran oportunidad de renovar nuestras relaciones, de trabajar por nuestra sociedad. Hoy tenemos una gran oportunidad en frente de nosotros de trabajar juntos, de trabajar en nuestras relaciones y de trabajar por el beneficio de nuestras sociedades. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, establecida en 1918, es la organización líder que representa los diferentes sectores industriales y actividades económicas de alta importancia para el desarrollo económico de México. La Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, establecida en 1918 en México, es la organización líder que representa todos los diferentes sectores industriales y actividades económicas de alta importancia para el desarrollo económico de México. Somos una organización comprometida con el crecimiento económico del país, representamos el 40% del PIB de México y el 52% de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos integrados por 118 Cámaras y asociaciones empresariales. También tengo la representación del Consejo Coordinador Empresarial de México, que nos acompaña representantes de este organismo del sector privado mexicano, como el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Nacional Agropecuario y del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. También estoy representando el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Empresarial Coordinador, que nos acompaña otras asociaciones importantes, como el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Mexicano de Negocios. Reino Unido es de nuestros principales socios comerciales. Es indispensable afiancemos las alianzas estratégicas que fortalezcan las cadenas productivas, para que, con el intercambio de tecnología, innovación y educación, podemos consolidar entre los dos países una visión a futuro. El mundo está volcándose en diferentes direcciones. Es por eso de suma importancia. Fortalecer los tratados que estén apegados a la ley para beneficio mutuo, respetando siempre ambas partes. Para esto, beneficien a las sociedades y al sector empresarial de nuestros países y, por supuesto, promover el libre comercio en razón a los acuerdos económicos. As the world leads into multiple directions, it is ever more important for us to strengthen our treaties. Those treaties which adhere to the rule of law for mutual benefit, always respecting both parts of the deals, to the benefit of societies and businesses in our countries. And always with a view to promoting free trade, under the vision of the economic trades that we agree to. Confiamos que estas alianzas estratégicas entre empresas inglesas y mexicanas puedan reflejarse en grandes inversiones para generar empleo y amplitud hacia nuevos modelos de negocio. We are certain that these strategic alliances between Mexican and British companies can be seen as a result in important investments that will generate employment and develop new models for our markets. In 2018, the UK was our sixth social partner among the members of the European Union and at a global level it was number 18. In 2019, the trade of balance with the UK resulted in a surplus for Mexico to the tune of 2.8 billion dollars. Los principales productos que México exportó a Reino Unido durante dicho año destacan el oro, aparatos electrónicos, cerveza de malta, tequila, partes de aeronaves, instrumentos y maquinaria, así como productos químicos, motores y automóviles. Amongst the key items that Mexico exported to the United Kingdom during 2019, we can highlight gold, electrical equipment, malt beer, aeroparts, machinery and instrumentation, chemical products, engines and automobiles. Las empresas mexicanas con operaciones en Reino Unido son Cemex, Fresnillo, Gruma, Orbia, Monex y Quisdania. The list of Mexican businesses with operations in the United Kingdom includes Cemex, Fresnillo, Gruma, Orbia, previously Mexichem, Monex, Quisdania. Por otra parte, las importaciones realizadas por México están integradas por lógica, whisky, automóviles, motores de gasolina, partes de aeronaves, medicamentos, así como pieles y vacunas. On the other hand, Mexico's imports from the UK are made up principally, and this is obviously a very logical outcome, whisky. Motor vehicles, petrol engines, aerospace parts, components, medicine, pharmaceuticals, leather and vaccines, vaccine hives. Entre 1991 y 2021, la inversión extranjera directa de Reino Unido en México acumuló 17,132 millones de dólares, equivalentes al 2.7% de la inversión extranjera directa recibida de México. Between 1999 and 2021, the foreign direct investment from the UK in Mexico represented a cumulative figure of 17,1 billion U.S. dollars, equivalente al 2.7% of the total foreign direct investment received by Mexico. Hay 2,096 empresas con inversión de Reino Unido en México, concentrándose principalmente en las industrias manufactureras de servicio financiero y minería. There are 2,096 businesses in Mexico with British investment, mainly in the areas of manufacturing, financial services and mining. Como un dato importante, la primera empresa de hidrocarburos que se estableció en México fue British Petroleum, la primera compañía transnacional exportadora de gasolina a México. A su vez, la inversión mexicana en el Reino Unido abarca los sectores de la construcción, alimentos y petroquímica. Es por ello que estamos aquí, para buscar que este tratado comercial nuestros países se vuelvan más unidos y fuertes por el bien de nuestras economías y a su vez que México genere comercio fuera de los Estados Unidos de América. Muchas gracias. That's why we're here together. What we want is to, we're seeking a trade agreement that will bring the business links between our countries, make them stronger, and for the benefit, mutual benefit of our economies. And that will make sure and enable Mexico to generate, to export more outside of its main, of the U.S. Many thanks. Gracias. 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 que nazca este bebé, por supuesto. . Exactamente. bienvenida secretaria Cloutier y a todo su equipo que bien que estemos aquí todos verdad que estemos aquí en estas oficinas tan lindas y por supuesto aquí estamos hablando de cómo somos manufactureros y también distribuidores de muchísimos productos quisiera decir que este es el espíritu del emprendedurismo que todos debemos tener para compartir en nuestras dos grandes naciones verdad y que también quisiera agregar algo más en relación con las metas comerciales que ya tenemos se trata entonces de este tratado de libre comercio quiero decir que es global se trata de profundizar y diversificar nuestros proyectos tenemos dos de las economías más importantes del mundo que se están uniendo y así podemos ampliar nuestra relación que ya es existente y es muy fuerte estamos hablando de un tratado de libre comercio para este siglo veintiuno que va entonces enaltecer nuestras capacidades y va a fortalecer aquí tenemos esta sociedad tenemos cuatro mil millones de libras esterlinas de lo que estamos hablando pero se trata de destrabar no de destrabar sino de desencadenar y seguir desencadenando nuestra relación que ya de por sí es tan fuerte se trata de quitar esas barreras queremos nosotros fortalecer el poder del libre comercio de eso se trata y también queremos crear empleos y entregar prosperidad para nuestras sociedades para poder enfrentar las oportunidades no sólo en el reino unido de la gran bretaña sino también en méxico queremos tener entonces más innovadores mexicanos y británicos que participen en todo esto de eso se trata de fortalecer este ambiente comercial del otro lado del atlántico y estamos hablando de fuerzas transformadoras estamos hablando de fuerzas del mercado queremos asegurarnos que todos contemos con las herramientas necesarias de eso se trata tenemos que tener más mujeres emprendedoras que tomen el primer paso en este comercio internacional es por eso que estamos hablando de la cuestión de género es por eso y que quisiera contarles como también hubo un equipo de señoras que están emprendiendo todo esto esto me parece excelente de eso se trata se trata de que nos ayuden a entregar este crecimiento estamos muy entusiasmados estamos esperando con gran gusto poder continuar estamos empezando este lanzamiento de las negociaciones del tlc méxico reino unido estaremos en julio en la primera ronda de las negociaciones allá en la ciudad de méxico si haremos muchas cosas posteriormente en el año pero regularmente nos reunimos es importante que estemos escuchando lo que cada país tiene que decir y eso es lo que estamos haciendo exactamente también quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a méxico agradecer a la secretaría de economía agradecer a los diferentes organismos mexicanos por su participación para tener mercados más amplios por supuesto de eso se trata quiero agradecer quiero también celebrar por todos los avances que hemos tenido hasta ahora esto es muy importante estamos hablando de diferentes acuerdos estamos hablando de diferentes tratados en febrero empezamos las negociaciones y estas negociaciones obviamente han continuado continuaremos durante este año para terminar más o menos al fin de este año estamos hablando de crecimiento se trata de este tratado de libre comercio con méxico esto es muy importante esto refuerza nuestras relaciones y ya tenemos entonces esto y esto ha permitido que crezcamos queremos que sea una relación bilateral una relación comercial mejorada perfeccionada para tener entonces una relación más fuerte trabajaremos hombro con hombro con méxico y esto es muy importante queremos ser los campeones los campeones de libre comercio esto es sumamente preponderante para nosotros por lo tanto espero poder ver el trabajo que nuestros equipos continúen haciendo esto es muy importante esto solo traerá beneficios a nuestras ciudadanías en los dos países muchas gracias muy bien muchas gracias secretaria cloutier y secretaria trevellian muchísimas gracias este equipo de mujeres que están lidiando este proyecto las cosas van a suceder las cosas se van a materializar sin duda alguna antes de terminar tenemos aquí empresarios de bebidas y alimentos por favor vean ustedes vean ustedes de lo que estamos hablando es precisamente de esto de lo que hablamos esta gran relación entre el reino unido y méxico gracias una vez más muchas gracias los invito por favor aquí a conocerse unos a otros a familiarizarse a ver estos productos que están aquí siendo exhibidos muchas gracias y tengan ustedes un excelente día un excelente mañana y una excelente tarde donde quiera que ustedes estén gracias 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 gracias